Es un gusto dirigirme a todos ustedes y también a esa linda gente que está en la casa queriendo seguramente compartir también este día de fiesta que todavía se están preparando por ahí. El fresco nos hace salir un poquito más tarde, pero hay que animarse y aunque sea venir a probar esa rica comida que se está elaborando por ahí, que es el arte de cocinar. Y en todo esto, bueno, muchas felicitaciones ya el doctor Joel había expresado y realmente son merecidas felicitaciones, sobre todo cuando hablamos como pueblo en general. Compartía con unos amigos cómo sabemos responder ante las necesidades de salud como personas o como pueblo. Me sorprende siempre cuando alguien necesita y se hace una pancheada, se hace una colaboración, se junta una ofrenda, inclusive en las iglesias, siempre me sorprenden con la dadivosidad de la gente. ¿Y cómo es que estamos con tantas limitaciones en la salud pública? Evidentemente hay un gran desafío que es la administración, la administración de los fondos, el destino de los fondos, cuestión de presupuesto y de ejecución de tareas en términos de salud. Inclusive para el corazón de Anita habíamos ya destinado el dinero, pero la burocracia hizo que se perdiera esa vida. De ahí que esperamos que los nuevos gobernantes que vayan a asumir este 21 de abril tengan en su mente y en su corazón el priorizar la salud de nuestro pueblo y crear más allá que una medicina de solución es una medicina preventiva donde nosotros estemos valorando más nuestra salud y juntos podamos vivir como ese pueblo sano dispuesto a trabajar que con la bendición de Dios es llamado a hacer grandes cosas. El momento de la bendición siempre es un momento especial donde nosotros no solamente nos recortamos a nuestras habilidades y capacidades sino que confiamos en Dios y en Dios todo es posible porque Él es el Dios que es un Dios bueno. Yo quiero compartir con ustedes el Salmo 34, los versos 1 al 8 que dice Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza de continuo estará en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeceda Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acamba alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Amén. Dios es bueno, sin embargo cuando nosotros estamos ante un problema de enfermedad muchas veces miramos, buscamos y clamamos por todos lados y parece ser que Dios no está cerca nuestro, no está presente de la manera en que lo necesitamos. Y la cuestión es que no es Dios el que se haya alejado de nosotros, no es que Dios esté castigándonos por lo que no hemos hecho, sino que vivimos por un lado en un mundo caído donde las enfermedades nos aquejan, donde las pestes están llegando a nuestros hogares, a nuestra gente. Y ante esa situación nosotros somos afectados, ricos y pobres, los que creen y los que no creen. Y es necesario que todos nos volvamos a Dios porque allí está el problema en que nos hemos apartado de Él, nos hemos alejado en gran manera y cuando nosotros necesitamos la ayuda de Dios, no lo encontramos porque no sabemos buscar. En estos tiempos es bueno recordar que Dios lo ha hecho todo. Nosotros discutimos mucho sobre la vida y quién tiene el derecho de quitarla. Y hablamos de que el ser humano tiene el derecho a vivir y es cierto. Dios lo ha querido así, Él es el dador de la vida. Él dice, yo te escogí desde antes de la fundación del mundo. Él dice, yo te llamé por tu nombre, mío eres tú, yo puse un propósito para tu vida. Yo te formé en el vientre de tu madre y desde aquel día tengo memoria en tu nombre y lo respalda la Biblia en sus escritos. Y entonces nosotros todavía discutimos si es legal o ilegal el aborto cuando que Dios ha establecido que desde la misma concepción Él tiene memoria de ese embrión que se está formando, de ese ser humano que se está formando, que Él lo escogió desde antes de la fundación del mundo, que Él lo llamó por su nombre, que Él le prometió promesas y le llamó con un propósito en esta vida, de manera que aunque nuestra vida de repente haya sido un accidente que ocurrió por ahí, pues Dios ha tenido un propósito para con nosotros. En Efesios capítulo 1, verso 5, al revés, capítulo 5, verso 1, dice que Él nos predestinó a ser adoptados hijos de Dios. Dios es bueno y siempre quiere la vida para nosotros y una vida saludable, una vida abundante. No obstante, esa predestinación requiere una condición de que cada ser humano le diga sí al plan de Dios, como también nos da el libre albedrío de decirle no al plan de Dios. En este tiempo, es un tiempo en el cual Dios nos llama a reflexionar, de vivir diariamente pendiente de la bendición de Dios, pendiente de la protección de Dios. Y eso se llama ejercitar la fe, una fe activa en nuestro Señor, una fe que nos ayuda a entender que Él es nuestro sanador, que Él puede sanar de muchas maneras. Necesitamos una salud, un sistema, necesitamos a los médicos. Para eso Dios les capacita, nos da tantas bendiciones también a través de su sabiduría y la tecnología que aplican. Pero también está ese Dios que necesitamos clamar en todas nuestras tareas, en todo nuestro quehacer. Él es el que puede solucionarnos nuestros problemas. Y a Él queremos reportarnos hoy y queremos que Él nos bendiga. Yo quiero bendecir el trabajo de cada uno y pedir que cada uno esté sabiendo que este bien es un bien que hace a la salud. Que todos los que trabajan, los que van a colaborar, Colonias Unidas siempre es un ejemplo y en ello nosotros queremos que el trabajo sea prosperado, que cada operación que se haga en los sanatorios sea prosperado para bien, para la salud. Yo siempre le digo a los médicos, dale gracias a Dios por la sabiduría, por lo que has podido aprender, pero acuérdate siempre que antes de cortar, antes de aplicar una ciencia, una sabiduría aprendida en la universidad, acuérdate que Dios existe y que Dios es un Dios de lo imposible. Que más allá de los recursos humanos o tecnológicos, Dios puede hacer milagros y puede sanar allí donde tu mano no alcance. Por eso, si un médico, una médica, una doctora, una enfermera pone su fe en Dios, estoy seguro que Dios va a estar respaldando sus oraciones. Así hoy también les invito a inclinar su rostro y darle gracias a Dios. Oremos. Padre Santo, en tu nombre hoy oramos aquí en este lugar y en el nombre de Jesús bendecimos a cada persona presente hoy aquí, bendecimos a todos aquellos que trabajan, bendecimos a todo el equipo médico, bendecimos al consejo distrital que tú has levantado, que se ocupa del quehacer de la salud del pueblo. Pedimos que les des larga vida, que tú les des fuerza y sabiduría para siempre hacer lo correcto y que tú multipliques su trabajo, que tú multipliques el dinero que va a ser generado aquí para que alcance a la multitud que necesita ser sanada. Señor, que tu paz, tu bendición, sea sobre todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga y démosle un fuerte aplauso a Jehová. Muchas gracias.